Seguimos con la información en contacto ahora con Fátima Garay. Y algo que ciertamente uno ya dice, ya lo sabía, lo sospecheaba. Fátima Garay aumenta el consumo de crack en el país. Buen día. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Y no solo se registra ahora un consumo alto de crack en la capital y en central, sino también en el interior del país. Y esto revela también los procedimientos que actualmente realiza el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Ayer nada más se hicieron en Coronel Oviedo y en Concepción y se incautaron dosis de crack, pero se sospecha que en todos los departamentos de nuestro país actualmente existen focos de venta de esta droga. Estamos en compañía del oficial Celso Paredes, aquí del Departamento Antinarcóticos, para que nos dé detalles acerca de este procedimiento y esta noticia también bastante alarmante. Buenos días. Sí, efectivamente. El día de ayer se hicieron dos operativos de allanamiento de inmuebles. Logramos incautar cantidades considerables de crack en la ciudad de Coronel Oviedo, en el centro urbano y en la ciudad de Concepción, también en el centro urbano. Así como ya mencionaste, se están detectando focos de venta en esas ciudades, además de otros puntos del interior. Lastimosamente, estas organizaciones criminales están penetrando ya ahora en los ejidos urbanos de la ciudad del interior, así como en las zonas rurales. Se están realizando los operativos, se están realizando los trabajos, y estadísticamente podemos decir que hay algunos departamentos del país en donde prácticamente estamos un poco ya invadidos por los consumidores, ¿verdad? Se realizan talleres de prevención, se realizan operativos, se realizan allanamientos inmuebles a prevenciones de personas, se están trabajando en conjunto con el Ministerio Público también, se están haciendo tareas de inteligencia para tratar de cortar la provisión de esta sustancia porque están llegando a esos puntos, en algunos casos por tierra, en otros puntos por aire. Tenemos información de que en algunos lugares también se estarían procesando en pequeños laboratorios improvisados para la comercialización en la zona. ¿Cuál sería el punto rojo ya? Ahora hablamos de Concepción y el departamento de Caguazú, por ejemplo, pero ¿tienen marcado algún departamento donde más se está consumiendo ahora? Estadísticamente hablando, tenemos en los primeros lugares a la ciudad de Asunción y al departamento central. Tenemos también una estadística realizada allá en el departamento Alto Paraná, que sería uno de los principales, aparte de central y capital, y actualmente estamos haciendo un relevamiento de datos pormenorizados de los demás departamentos para tratar de detectar cuáles serían los puntos en donde más presencia de vendedores tenemos y los puntos en donde más jóvenes están cayendo lastimosamente en el consumo de drogas. Bueno, muchísimas gracias. El oficial Celso Paredes aquí, del departamento antinarcóticos, entonces confirmando esta información de que están aumentando la cantidad, por sobre todo de focos de venta del crack, que según los informes que habíamos realizado de investigaciones, es una de las peores drogas que pueden llegar a consumir también, porque crea prácticamente una adicción en el primer consumo o en la primera dosis. Uno ya queda atrapado y es lo que genera después que tantos jóvenes como adultos que consumen luego terminan realizando robos y luego finalizan en la cárcel Patricia Juan Carlos. Y luego terminan muertos también, porque el crack, si mal no recuerdo, puede llevar a la tumba al adicto en torno a tres años. Dependerá de otros elementos también, pero en general es así, Fátima, ¿no? Así mismo, así mismo, ¿verdad? Uno cuando consume evidentemente pierde ya, digamos, autoridad en sus propios actos, ¿verdad? Cuando está bajo los efectos del crack. Y según las investigaciones o los informes, tiene una duración entre 15 a 20 minutos máximo la duración de sus efectos. Entonces, por eso es que ni bien termina, uno vuelve, compra, y eso es lo que hace también que aumente el mercado, Juan Carlos. Bien, perfecto, Fátima. Gracias por este contacto. Y es un dato de alarma, una vez más, a los padres, sobre todo, de niños y adolescentes. Bueno, nos vamos hasta Luque, específicamente hasta el cementerio. Ahí está el compañero Alex Paez. Recordemos que hoy se recuerda al Día de los Difuntos. Y bueno, la gente va a visitar a sus seres queridos.